¿Qué es la gripa? Bueno, es que ya ves que está enamorada la gripe de mí, ya me está dejando y ya casi ya estoy en las últimas, me cuidé muy bien y créeme de veras que como mi mamá me dice muy chistosa, hija cuídate porque ya no eres una jovencita, digo hijo mamá me mataste, me acabaste. Sí, sí. Un beso a mi madre. Ceci, en nuestra casa un estilo clásico y actualizarlo. ¿Qué es la gripe de mí? Pero si tú dices yo tengo unos muebles clásicos porque me gustaron o porque los compré o porque me los regalaron o porque me los heredaron, te ves en el problema de que ya no se usan, nadie te los quiere comprar, si alguien te los compra pues no te va a dar nunca lo que valen y dices ¿qué hago? ¿los regalas? ¿los tiro? ¿o qué? Bueno, pues esta es la idea de que aunque para las personas conocedoras y que quede así como muy puntual, el hacer una cosa de estas podrá sonar una salvajada, pero si digo no, ya no tengo otra cosa y yo los quiero modernizar, bueno pues entonces cambiarles de apariencia a los muebles y cambiar el color de la laca por un color de laca actual como un gris por ejemplo, puede darles una apariencia totalmente diferente y podemos hacer que ese mueble quede en un rincón o en una área. o en un área principal en donde sea el centro de atracción de este espacio en esta nueva idea del vintage por ejemplo, y si tenemos un mueble de tapicería, pues por ejemplo un tradicional verdier, le podemos quitar el capitonado, le ponemos una tela lisa y le quitamos toda esta tela brocada y llena de tanta pasamanería y tantas cosas que son tan valiosas pero que ya no se usan y luego volvemos mucho más moderno junto por ejemplo a una mesita que en lugar de dejar el el vidrio o el poliéster le ponemos una tela capitonada con una con un gris o un beige o un tono neutro y sus botones con cierto brillo la tela y le usamos como de estas bancas, mesas que usamos para ponerlo a un lado, le tendemos una manta al verdier encima como frazada o tela de color para darle otro toque, ponemos nuestros muros en color neutro, la duela o la madera en color brillante, un tapete que pues decidamos escoger o que ya tengamos y lo acompañamos de una lámpara muy moderna por ejemplo de vidrio y metal y un cuadro de estos que ahora vienen de hipotredimensionales y listo, ya transformamos nuestra casa que parece ser tan clásica en un espacio ecléctico y en un espacio actual diferente pero sobre todo original. Y fíjate que cuando tú nos dices esto y que nos estamos imaginando cómo estamos cambiando nuestra casa, estos espacios, estos rincones, estos estilos, te renueva el espíritu, te renueva el alma, el ver que con poco dinero y no deshaciéndote de las cosas que quieres, que te costaron tanto trabajo y que a lo mejor tienes cierto apego material, espiritual o de sentimientos, sentimientos con algo diferente, los les das otra vista y bueno es así como estrenar sin estrenar. Claro, es volver a darle a tu casa una nueva vista, un nuevo ambiente, un nuevo espacio, es reciclarlo, renovarlo. Me encanta eso. No deshacerte de tus cosas, darle con los mismos recursos y con menos dinero pero con mucha creatividad, una nueva forma, una originalidad y mucha actualidad porque nadie va a tener el mismo mueble que tú tenías. Claro. Entonces va a ser algo muy diferente al de tu vecina o al de enfrente, algo exclusivo y original. Oye Ceci, y nos pones por ejemplo las máquinas de coser, estas máquinas españolas que estuvieron tan de moda o estas máquinas inglesas también que muchísimas de nuestras mamás y abuelas tenían de pedal todavía de que la mamá tenía que estarle dando tlaca, tlaca, tlaca para que cosiera y que se hacen maravillas con estas máquinas, dándoles un toque hasta como para macetas, como para mesa, no sé qué más podemos hacer con estas monerías que ya las tenemos ahí que lejos de ser un estorbo que no sabes dónde ponerlo, le quitas lo que es el aparato, lo que es la máquina, lo guardarás como reliquia pero la mesita te sirve porque son aparte cosas que es hierro y madera, ¿no? Claro, es un material muy bueno que lo puedes poner de adorno, por ejemplo, qué tal en la entrada de tu casa o de tu departamento en lugar de la credencia y con un espejo o un cuadro bonito atrás. Claro. En el ingreso, por ejemplo, o en el área donde tienes tu estudio como una parte atractiva y como algo que está adornando esa área en la que tú trabajas o tienes tu computadora o tienes tu área de costura. Igual estas mesitas, nido que salen una de la otra o estas cajoneras, puede ser un mueble que es útil, que es bello y que dándole otro color que no nada más puede ser gris, puede ser cualquier otro. Yo les puse algunas fotografías de algún antes y después como para que tengan algunas ideas. Sí, muy lindo. Y puedes hacerlo o aprovecharlo, nada más tú imagínate lo que te costaría si sales ahorita a cualquier lugar y te compras un mueble. Por barato, una cómoda, por ejemplo, de tres cajones te va a costar, no sé, dos, tres mil pesos. No, yo creo que más. Por decir, por barato, un mueble que sea algo no de óptima calidad. Sí. Y con el que ya tienes, pues mira, de los nuevos y te queda mucho, mucho mejor. Pues me encantaron todos los tips y lo que tú dijiste al principio es cierto. Cuando teníamos nosotros la sala que duramos añales con ellos de recién casados y bueno, la tuve que regalar. Era una sala estilo Luis 15. Nadie la quería porque son tan grandes que en ningún lado caben los departamentos. Entonces, la malbarataba ni así la querían. Con recién tapisada y ¿sabes qué? Acabes regalándola. Bueno, ¿quién la quiere regalada? Llévensela. Punto. Y sí es cierto y te duele porque dices, hijo, un mueble tan caro y acabas regalándolo porque ¿dónde lo vas a guardar animado que en la azotea, verdad? Claro, los tiempos cambian, las muebles cambian, los estilos se transforman. Y ahora lo que hay que hacer es transformar nuestra visión y nunca dejar de lado nuestra creatividad. Y pensar qué hacer con esto en lugar de tirarlo, regalarlo, cómo lo puedo usar y cómo lo puedo realizar dentro de mi casa para que tenga otra imagen diferente. Perfecto. Ceci, muchísimas gracias. ¿Dónde podemos encontrarte? Claro, con mucho gusto en el 36 15 45 40 si me quieren llamar. Si gustan escribirme a mi correo ceci con y arroba agras punto net. O si quieren entrar en Facebook y buscar Ceci Agras y ahí mismo voy a dejarles el artículo para que lo vuelvan a ver si por algo no lo encuentran en la página de las mujeres. Muchísimas gracias, te mando un beso querida amiga. Igualmente Nati, cuídate. Gracias, tú también. Bye. Bye.